Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En cada una de las intenciones que están en lo profundo de nuestro corazón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras culpas, y pidamos perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, remunerador de las almas fieles, que has consagrado este día con el martirio del Papa San Juan I, escucha las oraciones de tu pueblo, y concédenos imitar la constancia en la fe de Aquel cuyos méritos veneramos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, desde Mileto, mandó Pablo llamar a los prepíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, Vosotros sabéis que todo el tiempo que he estado aquí, desde el día que por primera vez puse pie en Asia, he servido al Señor con toda humildad en las penas y pruebas que me han procurado en las maquinaciones de los judíos. Sabéis que no he ahorrado medio alguno, que os he predicado y enseñado en público y en privado, insistiendo a judíos y griegos a que se conviertan a Dios y crean en nuestro Señor Jesús. Y ahora me dirijo a Jerusalén, forzado por el Espíritu. No sé lo que me espera allí. Solo sé que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me asegura que me aguardan cárceles y luchas. Pero a mí no me importa la vida. Lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús. Ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios. He pasado por aquí predicando el reino y ahora sé que ninguno de vosotros me volverá a ver. Por eso declaro hoy, que no soy responsable de la suerte de nadie. Nunca me he reservado nada. Os he anunciado enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa. Aliviaste la tierra extenuada. Y tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. Reyes de la tierra, cantad al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, gloríficame cerca de ti, con la gloria que yo tenía cerca de ti, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos la han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que hoy nos presenta la Iglesia, encontramos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos claramente cómo Pablo se dedica a capa y espada, a anunciar la buena nueva, la buena noticia, a todos los pueblos. Ciertamente, Pablo, que después de haber sido tocado por la gracia de Dios, haber tenido un encuentro del tú a tú con Jesús, se convierte. Y claramente vemos cómo Pablo se dedica a anunciar a llevar la buena nueva de Jesús, la buena noticia, a todos los pueblos, sin excepción. y él mismo manifiesta, me he dedicado constantemente a llevar la palabra de Dios a los judíos, a los griegos, para que se conviertan. Además, él expone, no me importa la vida, porque ya he conseguido estar con Jesús, estar con Dios, he conseguido su gracia. y esa confianza plena que tiene Pablo de haber alcanzado ya la meta, de haber transitado, de haber recorrido esa carrera, esa misión que Dios le ha colocado, él dice, no me importa la vida. Y él lo manifiesta ciertamente porque la vida es un paso y ese paso ciertamente de esa vida va a tener dificultades, va a tener caídas, pero que él sabe que cuenta con la gracia y la ayuda de Dios. Esa vida pasajera, esa vida que Dios nos regala, que es un transitar, que es un camino, y todo lo que podamos nosotros hacer debemos hacerlo para agradarle a Dios, para tener los ojos fijos en la gloria eterna, en la gloria celestial y cumplir así como Pablo la carrera, cumplir la misión, la misión que Dios nos tiene a todos y a cada uno de nosotros. ¿Qué ha pasado por penas, por pruebas? Sí, todos vamos a pasar por pruebas, por dificultades, por problemas, pero de una cosa debemos estar seguros, de que contamos con la ayuda y la gracia de Dios que nunca nos abandona, esa gracia de Dios que siempre está con nosotros, a pesar de los tropiezos, a pesar de las caídas, a pesar de nuestros pecados, Dios desecha el pecado más no el pecador. Dios está en contra del pecado más no en contra del pecador. ¿Que somos humanos, que somos débiles, que somos frágiles? Sí, pero esa fragilidad, si estamos con Dios, esa debilidad nos hace más fuertes para levantarnos y seguir adelante. Y ciertamente contamos también con la ayuda de Jesús, como nos presenta hoy el evangelista Juan. La oración sacerdotal claramente expresa cuál es la vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Y Jesús cuando ha sido glorificado por el Padre y los manifiesta, lo expone, lo explica de muchas maneras y lo resalta el texto que hemos escuchado en evangelista Juan, pero también nos manifiesta cómo Jesús pide, cuida, fortalece, anima a todos aquellos que les ha sido encomendado el Padre, es decir, a sus discípulos y a todos nosotros. Nosotros que somos también esos privilegiados de Dios, somos sus hijos y todos nosotros que también hemos sido encomendados a Jesús a través del Padre, Jesús también nos acompaña. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste y son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Dice Jesús en esa oración con el Padre y debemos hacernos conscientes de que es así, de que Jesús nos cuida, nos protege, nos anima, nos alienta, nos conforta, nos da la fuerza para seguir adelante cada día en el caminar, en el transitar de la vida. que esa vida que hemos recibido, que es un regalo, que es una gracia, que es una bendición, pero que esa vida también que pertenece a Dios, por eso debemos cuidarla, amarla, respetarla. pidamos a Dios cada día que nos acompañe, que nos siga animando y guiando en nuestro caminar, que a pesar de las caídas y tropiezos que tengamos, que a pesar de nuestra debilidad, contamos siempre con su ayuda y con su gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por intercesión de todos los santos presentamos a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día podamos anunciar y llevar a cabo esa misión que Dios nos ha encomendado, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud de todas las personas que están enfermas, por todos aquellos que han pedido de nuestra oración, por todos aquellos que en este día, en el transcurso de esta semana van a ser intervenidos quirúrgicamente, para que tu Señor sea su fortaleza, para que tu Señor le siga acompañando y le siga iluminando, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, los que hemos encomendado el inicio de esta celebración, los que han partido el encuentro con el Padre en el transcurso de estos días, para que tu Señor le conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que se sienten débiles, por todos aquellos que están pasando por problemas, por dificultades, para que tu Señor le siga acompañando, para que tu Señor sea su consuelo y su fortaleza, roguemos al Señor. Todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención en nuestro corazón. En este momento, coloquémosla en las manos de Dios. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, Padre de amor, la súplica que te presentamos. Escucha a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día de amanecer entre cantos y alegría este día que se firmó tu presencia en nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino igual hoy te ofrecemos, y no igual hoy te ofrecemos. Pronto se convertirá en tu pueblo y en tu sangre para el mundo renovar. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe a las manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza en honor de tus santos. Que su protección poderosa nos defienda contra todos los males presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, Cristo, tu Hijo amado. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan I, Papa, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de la alabanza diciendo sin cesar. santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía. aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los Apóstoles San Juan I todos los mártires y los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario su Obispo Auxiliar Juan Alberto al Orden Episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Pedro Rómulo Teresa Ana Francisca Maribel y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme por la vida eterna Amén Amén tirantando la paz y limpias de pecado ciencia Entonar cantos de alabanza y proclamar tus grandes maravillas. Y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar. Donde reside tu gloria. Donde reside tu gloria. Oremos. Señor Dios nuestro. Señor, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de amor que abrazó el corazón de San Juan I, Papa, y le impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María para que ella nos siga acompañando, iluminando en el camino. Colocando también la vida, la salud de todos los que están pasando por alguna enfermedad, por todos aquellos que están postrados en una cama. Por aquellos que han pedido de nuestra oración. Y a la Santísima Virgen María le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.